Muy buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Esta noche, como pueden ver, las conversaciones las estoy haciendo desde este maravilloso espacio tan querido para todos los costarricenses y que va a abrir en muy pocos días de nuevo sus actividades. Quizás uno de los mayores desafíos que nos plantea la pandemia es cómo continuar haciendo actividades que son vitales para nosotros sin romper el protocolo de cuidados que necesariamente vamos a tener que aplicar durante mucho tiempo para sobrevivir. Pero hay actividades que son vitales en la vida de los seres humanos y la cultura es parte de esas actividades vitales. Cómo vamos a poder interactuar culturalmente, cómo vamos a poder ver teatro, cómo vamos a poder ver cine, cómo vamos a poder escuchar música en vivo, disfrutar del arte. Son preguntas que creo que hoy nadie puede responder exactamente a ciencia cierta. Pero es un camino que vamos a tener que explorar entre todos, en conjunto. No hay respuestas a algo que nunca habíamos vivido. Algunas de estas iniciativas de cómo empezar a transitar este camino de encontrarnos con la cultura lo voy a conversar esta noche justamente con la directora del Teatro Nacional, Karina Salguero. Quien está aquí conmigo me dio hospitalidad en este maravilloso lugar. Buenas noches Karina. Bienvenida a tu set en Costa Rica Noticias. Bienvenido, bienvenido al Canal 13 a esta que es su casa y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando. Sí, realmente para nosotros es un gusto tenerlos acá. Hemos tenido un teatro cerrado por una razón que es de protección de todas las personas, pero aquí estamos, aquí estamos cuidando. Yo creo que es importante que se sepa que esta joya arquitectónica que tanto nos costó construir está bien resguardada con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y justamente son momentos de muchas contradicciones y tensiones. Hoy quizás esa mezcla de emociones se expresa con mucha nitidez. Hoy tuvimos en el reporte epidemiológico 86 nuevos casos de COVID. Es el pico más grande que el país haya tenido nunca. En algunos lugares del país se está cerrando y restringiendo muchísimo la actividad para protegernos. Y en otros, en donde la pandemia por lo menos momentáneamente está dando un respiro, pueden reiniciar actividades, que es el caso del Teatro Nacional y por eso estamos aquí conversando. Creo que una de las estrategias para empezar a ver cómo hacemos con la cultura y a volver a transitar el camino de la cultura en vivo, se va a llamar, si no tengo aquí mal anotado, Aquí Cultura. Inicia mañana, ¿de qué se trata? Bueno, Aquí Cultura es un proyecto de mucha visión y de corto plazo. Esto es un proyecto de reacción a la crisis del Centro de Producciones Artísticas y Culturales del Ministerio de Cultura y Juventud. Ellos, inmediatamente cuando empezaba toda la restricción y se cerraban los espacios artísticos, idearon una plataforma muy contemporánea, una plataforma de contenidos, que pudiera atender a los públicos, porque así como lo decís, el arte y la cultura son esenciales, se detonan inmediatamente cuando se detona la crisis, salen los, todo el personal de salud, sale todo el personal de seguridad, salen los educadores y cultura inmediatamente llena todas las plataformas. Entonces, ¿cómo iba a responder el Ministerio de Cultura y Juventud? Pues por medio de una generación de contenidos. Todos los artistas tienen programas, tienen ideas, nosotros somos como el país de las ideas. Y entonces, ¿cómo las albergábamos en una plataforma? Y surgió Aquí Cultura. Y Aquí Cultura lo que está haciendo es, en una plataforma totalmente virtual, sin público, porque hay que atender, por supuesto, y ser consecuente con la epidemia, lo que atiende es estos espectáculos, sacó una convocatoria y pues mañana inicia aquí, mañana jueves, inicia aquí por medio de una plataforma streaming en el Teatro Nacional. Estos espectáculos van a ser, se van a difundir por streaming, pero van a ser gratis para el público. Son gratis. Hay un gran apoyo del ICE por medio de Colby y sus plataformas. Entonces, va a haber una muy buena conexión a todos los contenidos. Entonces, todos los días, durante más de un mes, los jueves y los viernes, va a haber transmisiones. Entonces, estas transmisiones, ¿qué tienen? Porque no todo va a ir en esta plataforma streaming, sino que muchas son pregrabadas y todo, pero ¿qué contempla? Áreas como artes visuales, el teatro, la danza, la música, el circo, y de pronto todos convergen en diferentes productos artísticos a lo largo de este periodo. Bueno, buenísimo. Va a ser gratis para el público en streaming o en el link, pero a los actores, a los músicos y a la gente que participe, se les va a pagar. O sea, es una fuente de empleo para un grupo de gente de la cultura. Totalmente. O sea, todos los proyectos que se visualicen desde el sector institucional, del Ministerio de Cultura y Juventud, y por medio de sus adscritas y todo, esa es la consigna y esa es la visión. Tenemos que generar plataformas que generen también, a su vez, empleabilidad y encadenamiento para el sector artístico, que es el más golpeado. O sea, ha sido muy, muy, muy golpeado porque siempre cultura y arte es una transversal, es pensamiento crítico y todo. Entonces, es muy difícil de cuantificarlo, es muy difícil de medirlo y está acompañando al país en todas sus decisiones, en todo momento. Entonces, de pronto, de estar tanto ahí, no se visibiliza lo importante o la vigencia que tiene. Pero aparte, todo el mundo, y hablo de todo el mundo en el sentido muy amplio del espectro social, muchísima gente está viendo cultura, música, cine, series, y eso, ¿quién lo hace? Lo hacen los artistas. Lo que consumimos para pasar el tiempo en la cuarentena, los que tuvimos el superlujo de poder quedarnos en casa y de detenernos, muchos consumimos arte, entretenimiento. El entretenimiento es parte del arte, el circo es parte del arte. Entonces, esos trabajadores de la cultura, esos artistas necesitan comer. Claro, y es que todos esos artistas, muchos ya habían perdido su empleo y estaban generando contenidos gratuitos para libre acceso. O sea, porque ese es el sector nuestro, o sea, nosotros salimos inmediatamente y el problema es que después vemos las condiciones. Entonces, un Ministerio de Cultura y Juventud tiene que proteger esa articulación, no puede asumir todo el empleo, pero sí puede gestionar plataformas que permitan que se paguen. Entonces, por ejemplo, en Aquicultura se pagan todos los artistas. Por ejemplo, en la convocatoria se presentaron 80 proyectos. Esos 80 proyectos en promedio van desde tres artistas hasta lo que ellos quieran sumar según lo que presentaron y, bueno, pues sus cálculos. En general, el artista es muy generoso. Entonces, no mide esas cosas. No mide esas cosas y ese es otro aspecto que está muy bien que lo menciones, porque mucha gente, muchísima gente de escuelas, de canales de televisión, de todo el espectro social, de asociaciones de barrio, llamaban al músico y al grupo, al actor y decían, mira, tenemos tal cosa este domingo, la iglesia, no venís y tocas, no nos tocas un par de temas, no nos animás la fiesta, la conmemoración, etc. Y los artistas siempre han sido súper generosos con la gente y es hora de que el público, que la gente sea recíproca. Exactamente. Y yo creo que todo se trata de eso, de visibilizar, porque siempre el artista va a estar dispuesto y todo, pero ya las condiciones económicas no se lo permiten, hay que resguardarnos, hay que cuidarnos en esa buena intención. Entonces, sí hay una visión y hay un tema ético de que sí vamos a generar contenidos, pero tiene que haber una retribución, tiene que haber un mínimo encadenamiento, aunque no sea visible en términos formales, porque muchas veces es encadenamiento. ¿Cuánta plata se va, por lo menos? ¿Cuál es el presupuesto de ese proyecto? El CEPAC dispuso 20 millones para este proyecto. Esos 20 millones es una inversión inicial. Entonces, una vez que arranca, el proyecto va generando como sus contenidos, va generando sus audiencias y la expectativa es que conforme se va situando o acompañando a una sociedad que necesita estos contenidos, van a venir patrocinios, van a venir apoyos y eso podría permitir que esos 20 millones se puedan extender en patrocinios y nos puedan acompañar por lo menos de aquí a que termine el año. Bueno, aquí en el Teatro Nacional, nosotros tenemos, de acuerdo con las directrices de salud, la posibilidad de reabrir el teatro en septiembre. Entonces, lo que procuramos es generar todos los contenidos posibles para que de aquí a septiembre haya algo de empleabilidad para los diferentes sectores. Bueno, septiembre es el horizonte de apertura del teatro, pero en julio el teatro arranca en alguna modalidad. El primero de julio, ¿verdad? Contame un poco en qué modalidad, qué es lo que tienen preparado para julio. Bueno, esto tiene que ver muchísimo con pensarse en la institución como la responsabilidad del valor público y la responsabilidad de hacer una gestión de la continuidad y eso es un principio que debe estar en la función pública. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El teatro está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está cerrado? Lo que está cerrado es el acceso al público. ¿Y por qué está cerrado? Porque hay que cuidarnos. Pero eso no quiere decir que los públicos no necesiten este contenido y que los públicos no sean únicamente los que pueden venir acá, sino que ya lo habíamos probado con Erase Una Vez, el programa que tenemos con el Ministerio de Educación Pública, que nosotros traíamos a muchos estudiantes de todo el país al teatro, pero se nos quedaban otros por fuera porque la población es muy grande. Que fue un proyecto lindísimo el de los chicos, el de los muchachos. Yo tengo clarísimo que para un niño de Boca de Arenal, de Siquirres para adentro, venir a San José, ver la ciudad y llegar al Teatro Nacional y que además lo reciban unos personajes de época, es una cosa fantástica. Bueno, pues eso lo teníamos y nosotros habíamos hecho una extensión muy importante que era que nos íbamos a territorio. ¿Por qué? Porque para muchos niños significaba muchas horas en el autobús venir hasta el teatro. Entonces empezamos a condicionar espacios para que tuvieran la experiencia del Teatro Nacional. Entonces íbamos y los gimnasios los oscurecíamos, llevábamos aire acondicionado, les dábamos como todas las condiciones para que ellos tuvieran la experiencia del teatro. Entonces, como ese programa se vio interrumpido por la pandemia y por la suspensión de las clases, pero sabemos que existe esa necesidad, entonces corrimos a ver, ok, si vamos a cumplir 123 años como institución, porque esa es la edad que tiene este Teatro Nacional de todos los costarricenses, tendríamos que tener tanta experiencia como para saber transformarnos rápido. Entonces, si nosotros nos debemos a los aplausos, es decir, a todos esos públicos y audiencias... ¿Te imaginas la capa de aplausos que hay, las generaciones de aplausos que hay en esta sala? Por supuesto, todavía hay vibraciones, probablemente todavía cimbra este teatro de todos sus aplausos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, generar esos contenidos y generarlos con la calidad del Teatro Nacional. Y la calidad del Teatro Nacional está más allá del espacio arquitectónico, que es maravilloso, sino que tenemos técnicos que son parte del monumento histórico de este país, que son técnicos, que son artistas. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Ofrecer contenidos en este espacio. Nosotros los atendíamos con nuestros técnicos especializados y pues eso es lo que va a empezar mañana. Por medio del CEPAC, el Teatro Nacional atiende el espectáculo al máximo nivel y los aplausos ahora van a ser virtuales. Van a ser... Y el primer julio empiezan con las visitas. Ok, entonces, ¿qué sigue después? Pues nosotros tenemos también recorridos dramatizados, recorridos históricos que cuentan la historia del patrimonio arquitectónico. Esos recorridos lo que permiten es cumplir con nuestro mandato de la ley, también que es protección del patrimonio, en conciencia a la sociedad civil. Entonces, en el momento en que empezaron a estar listos todos los protocolos, con el Museo Nacional, el Museo del Jade, los museos del Banco Central, y nosotros empezamos a hablar de qué podíamos hacer, qué podíamos generar como un paseo seguro. Y entonces eso es lo que inicia a partir de esta semana, inició ya en el Museo del Oro. A partir del 15 y el 16, inician el Museo Nacional y el Museo del Jade, y nosotros nos unimos el primero de julio con la reapertura del café y nuestros espacios dramatizados, que es también una experiencia totalmente dentro de todos los protocolos de seguridad. Esos recorridos van a ser por burbujas, una burbuja, dos burbujas. ¿Cuánta gente máximo? ¿Cómo es el tema para hacerlo seguro? El máximo de personas son 10, pero pueden venir dos burbujas como máximo. Entonces, esto es una variación. A ver, nos estamos reinventando, ¿verdad? Estamos aprendiendo a vivir con esto. Y yo creo que la seguridad y la reacción es importante. Si uno le garantiza a las personas que uno los va a cuidar, entonces sí guiarlos, tienen que lavarse las manos, tienen que seguir, pero los vamos a cuidar porque esto no se trata de que usted viene a contagiar. No, 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 se trata de que no queremos que se contagie nadie. Entonces, en esa forma de saludarlos y acompañarlos, creo que vamos a tener públicos desde el Museo Nacional, el Museo de Alejada, el Museo del Oro, y nosotros seguros con un cafecito que lo va a dejar tranquilo y se va a poder regresar a su casa, sintiendo que lo acompañó la cultura y el arte, sintiendo que tuvo una relación con esos espacios públicos que alguna vez tuvo antes, pero que ahora es nueva. Y va a ser nueva. Buenísimo, buenísimo. Me parece excelente poder encontrar una manera de seguir. Es que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que encontrar una manera de seguir. No podemos... Tenemos que cuidarnos. Es absolutamente claro. Es vital sobrevivir, pero hay que sobrevivir con cultura, hay que sobrevivir aprendiendo a hablar con las personas. Vos y yo estamos hablando a una distancia prudente, yo estoy disfrutando la charla, vos estás disfrutando la charla, el público está viendo algo y todos nos estamos cuidando. Ahora, en septiembre, si todo es precario y provisional, porque no sabemos que van a... Esto está muy volátil, pero si los planes siguen y pasamos esta segunda ola y septiembre llega en las condiciones que se están proyectando, podrían volver con algunos espectáculos en el teatro. Sí, nosotros tenemos una programación, incluso, que fue como el plan de rescate, que salimos a salvar algunos proyectos. Entonces, en septiembre, tenemos la posibilidad de reabrir con el 50% del aforo. Eso es, imagínate este espacio pensado en que hay que guardar una distancia, en que las personas tienen que estar protegidas. Así, entramos en septiembre, luego, por ley, en octubre, si nada cambia, siempre hay que decirlo, un 75% del aforo y ya en noviembre sería como una normalidad y podríamos venir todos. Si las cosas salen, ¿cómo el Ministerio de Salud y cómo se está esperando? Bueno, pero igual ya pasamos por un cierre, ya sabemos cómo es. Entonces, si hay que reaccionar, vamos a colaborar. Esto es poco a poco. Así es. Para que la gente que nos esté escuchando anote, bueno, el primer paso va a ser, ¿qué días que se puede ver por streaming? Los jueves y los viernes, todo junio y la primera semana de julio, hasta el 3. Jueves, viernes, junio y primera semana de julio, el streaming con estos proyectos de CEPAC. Luego, empiezan las visitas guiadas. Ajá, las visitas dramatizadas, teatralizadas. Teatralizadas. El primero de julio, junto con el café, y ahí seguimos atendiendo. ¿Y con qué arranca septiembre? Me dijiste que era... Con coreógrafos. Coreógrafos. Y eso es algo muy especial y te lo voy a contar porque nosotros en enero estábamos viendo, habíamos pasado un proceso muy fuerte, digamos, de repensar el festival de coreógrafos Graciela Moreno, que es uno de los festivales más antiguos de danza en Latinoamérica y el más antiguo del país. Y en momentos en que es un sector que está precarizado, que de pronto necesita un poco más de organización y está a un paso de lograrlo, nos dábamos cuenta que había muchas posibilidades y muchas oportunidades de mejora para el festival, pero adicionalmente que había otros festivales que habían tratado de albergar algunas de las ausencias de los otros festivales que en estas condiciones no iban a poder presentarse. Otros sí, otros muy funcionales y muy prósperos. Entonces hicimos como un llamado al inicio del festival, al principio de la palabra, a la fiesta. Y entonces los llamamos y dijimos, ¿qué tal si en igualdad de condiciones, nosotros que somos los más antiguos, que tenemos este espacio y todo, entramos y nos unimos y hacemos festivales que a nosotros nos den mayor diversidad de discursos del movimiento? Y así empezó y entonces se unieron tres festivales pequeños. Un festival es el festival de solos, el festival en escena y el festival a semilla, festivales muy pequeñitos de coreografías que guardamos como hilo común los estrenos, porque Coreógrafos es un festival de estrenos. Y entonces ya nos habíamos unido y cayó la pandemia. Y entonces venía la incertidumbre y lo único que dijimos es, bueno, es una decisión. Es un pacto tan solidario que tiene que estar por encima de lo que suceda. Entonces, en el momento que nos digan, lo primero que vamos a programar es este festival. Y eso viene en septiembre. Y eso viene en septiembre, con mucha alegría. Me adelantaste, tras balbalinas, que el cierre del año viene con Dulcinea y con música. Nos queda poquito tiempo, entonces, armame un... ¿Cómo cierra el año el Teatro Nacional? Bueno, en septiembre, una semana que vamos a estar atendiendo una población muy especial en el Parque La Libertad, junto con el CEPAC. Luego vamos a pasar acá con Dulcinea del Toboso, Gerstoria. Una puesta en escena que estaba dentro del programa de Erase Una Vez, pero que como el programa se pasó al año entrante, buscamos quién nos acompañara para poder tener en escena esa puesta. El guión lo hizo Catalina Murillo, una guionista, escritora fabulosa, excelente. La directora es Mabel Marín, que es muy joven y que está empezando con mucha fuerza. Y luego de ese estreno, que nos da mucha alegría, y de la presentación de otro espectáculo que se llama Nancy, vamos a tener en octubre y en noviembre presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, presentaciones que se trasladaron y también de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Fantástico, fantástico. En su vida, sinceramente, me alegro mucho y te agradezco también muchísimo la hospitalidad. Yo estoy completamente deslumbrado de estar en este escenario. Me encanta, me encanta. Es realmente un espacio para estar orgulloso. Así que te agradezco que hayas estado esta noche conmigo en conversaciones. Muchísimas gracias. Sí, sí, es un espacio que es de todos, que lo cuidamos con cariño, pero especialmente lo que hablamos de este sector artístico, que tengamos conciencia de que tanto nos ha ayudado, que este es el momento de ayudarle y creo que si terminamos pensando en eso vamos a lograr muchas cosas. Así es, muchas gracias Karina Salguero, directora del Teatro Nacional. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus casas, por darnos la confianza de informarlo. Tratamos de informarlo con noticias y también con contexto y estas entrevistas son parte también de ese contexto. Recuerden, trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias. Gracias.